¿Quieres aprovechar tu tiempo al máximo? ¿Realmente quieres ser productivo en las horas donde estés trabajando, estudiando, etcétera? Pues estás en el lugar correcto. Hoy en menos de cinco minutos aprenderás una técnica simple que revolucionará todos tus resultados si realmente lo aplicas en tu vida. Muchas veces nos ocurre algo muy raro y es que queremos trabajar pero no podemos trabajar. ¿Qué significa eso? ¿Que nos estamos volviendo locos? Porque si parte de mí quiere terminar esta redacción pero no puedo porque otra parte de mí no quiere, es que ¿qué ocurre realmente? Lo que ocurre es esto, no nos estamos volviendo locos sino que dentro, una forma simple de verlo, es que dentro de nuestra mente tenemos varias versiones de nosotros mismos, diferentes partes de nosotros y a lo mejor este de aquí es nuestra parte racional y dice yo sí que quiero terminar este trabajo, porque sé que esto pues me vaciará más tiempo, me irá menos estresado, esta parte de nosotros sí que quiere, pero después hay otra parte que a lo mejor está en conflicto, hay otra parte de nosotros que a lo mejor inconscientemente quiere que no termines esa redacción y puede ser porque en el ejemplo de terminar una redacción para tu trabajo, esta parte tuya sabe que quiere, quiere terminarlo porque así ya pues podrá entregarlo, pero la otra parte de ti a lo mejor no cree en ese proyecto y como no cree en ese proyecto no le interesa que se termine porque realmente no cree en el proyecto y cree que va a fracasar, así que él cree que no le vale la pena y esto ocurre a nivel inconsciente y por eso tenemos ese conflicto que se manifiesta en que, hostia, estoy procrastinando, tengo que terminar esta redacción pero me voy al Facebook, me distraigo, ¿no? Entonces la técnica de hoy se basa en la alineación de la intención, en tener una claridad de intenciones. Una alineación de las intenciones se basa básicamente en tener coordinados nuestros deseos, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Repito, la alineación de tus intenciones se basa en la coordinación de tus deseos, de tus pensamientos y de tus acciones para que estén yendo todos hacia el mismo objetivo. ¿Recuerdas alguna vez en tu vida en el que tenías algún proyecto o algo que hacer que realmente apasionaba y entonces tú eras muy productivo, sentías que podías, lo hacías y con gusto y realmente pues estabas creando. En ese momento, si te fijas, es todo tu yo, todas las partes de tu cerebro estaban coordinadas. Tus deseos, tus pensamientos, tus acciones estaban todos yendo hacia una. ¿Y cómo se le denomina este fenómeno? Se le denomina flujo, estado de flujo o en inglés flow, state of flow, que es cuando estás inmerso en la actividad y totalmente coordinado. Entonces, ¿cómo pasamos de este estado en el que partes de nosotros quieren, partes no y por lo tanto nos sabotean a estar en un estado de flujo? Pues básicamente con tres sencillos pasos que a mí me funcionan y yo te los recomiendo. Número uno, ahora que ya tienes esta información de gran calidad, debes ser consciente. Antes de ponerte a trabajar, antes de ser productivo, antes de hacer cualquier cosa que valga la pena, párate a pensar, hey, ¿hacia dónde están mis intenciones? ¿Hay una alineación? ¿Dónde están? Porque cada sesión será distinta y a lo mejor puedes reconocer de, pues yo quiero terminar esto, pero hay otra parte de mí que me está dando resistencia. Hay una parte de mí que a lo mejor tiene miedo a meterse en el trabajo porque cree que va a sufrir, etc. ¿Vale? Así que número uno, sé consciente. Solamente con este paso ya vas a ganar mucho terreno. Número dos, te invito a hacer este paso. Ponte delante de tu trabajo. A lo mejor es sentarte en la silla, en frente del ordenador, sea cual sea tu caso, ponte delante del trabajo. Y número dos, te invito a hacer un reset. Y esto significa básicamente, es un poco raro, ¿no? Pero es ponte delante, cierra los ojos y respira. Céntrate. Te diría que vacíes la mente durante unos minutos, pero creo que no es útil. Así que ponte delante, céntrate, cierra los ojos y enfócate en tu respiración. Durante un minuto, respira profundamente y céntrate en tu respiración con los ojos cerrados. Y te invito a que cuando abras los ojos, observes el trabajo que tienes delante y empieces a hacerlo. No le des más vueltas, no le des más vueltas, ya lo sé, no es tan fácil, lo sé. No le des más vueltas, reset. Cierra los ojos, respira, céntrate, abre los ojos, activate. Y vamos a activar el tren. El tren comienza, la locomotora comienza, le cuesta arrancar y llega a un punto en el que te pones y coges momentum, coges impulso y activas todo el tren, ¿vale? Y también te animo a número 3, otro punto un poquito raro, pero que no es tan raro, que es vamos a hacer esto juntos. ¿Quién le dice esto a quién? Esto te lo dices tú a ti mismo. Anima a las otras partes que no están coordinadas con tu objetivo y háblate. Ey, vamos a hacer esto juntos. Vamos a hacer esto juntos. Invita, invita a las otras partes de ti. Y no lo digas desde una, vamos a hacer esto juntos, sino desde una sensación de equipo. Ey, vamos a hacer esto juntos. ¿Te apuntas o no te apuntas? Pues ya está, este básicamente es el vídeo de hoy sobre la alineación de la intención. Esto se puede utilizar en muchas partes de nuestra vida, no solamente en productividad. Cuando estemos haciendo una charla, por ejemplo, si parte de nosotros está pensando en ofrecer valor y parte de nosotros está pensando en no hacer el ridículo, ya hay una falta de alineación, de alineación, porque... Pero bueno, este es otro tema. Si os interesa que haga, que expanda más sobre este fenómeno de alineación de la intención, pues os invito a pedirlo en los comentarios. Y espero que utilices esta técnica, que es muy simple, son estos tres pasos. Y te invito a que lo utilices en tu siguiente tarea importante del día. ¿Vale? Pues ya está, yo soy Jordi Bu, un placer tenerte por aquí. Te invito a ir a mi página web www.vidaproductivo.com y estamos en contacto. Un fuerte abrazo. ¡Gracias!